y todos los niños sólo encontraron fuera de la casa mía y lo entraron a mi casa y me lo están pegando pero eso no es mío el fiscal le puede decir que no lo encontró dentro de mi casa el video es mío los teléfonos son míos pero las armas la metieron yo no sé de dónde la trajeron y le entraron a mi casa pero esas armas no son mías ni mías ¿dónde tú vives? en Sabaneta de Yasmin ¿a qué te dedicas Lili? a la pesca ¿a tu ves pesca de dónde? sí ¿cómo es tu nombre? Orlando Moore Mejia ¿por qué te están involucrando a ti? no sé, eso es lo que hicieron yo saber ¿a qué se le meten? pero yo trabajo legal y pago tase yo no soy delincuente y ellos me quieren poner como delincuente entraron a mi casa encontraron el dinero y después trajeron esas armas que no sé de dónde eran delincuente sí ¿tú eras delincuente? sí, del departamento de inteligencia delincuente yo trabajo y pago tase yo no robo, no vendo droga, no atraco, no hago nada malo ¿tú viste casi ahora que tú te dedicabas a la pesca? a la pesca a la pesca pero veamos un carnet que tú eras delincuente también sí, no puedo trabajar con delincuente ¿eh? claro, sí, problema es malo trabajar contigo le preguntábamos cuándo era así yo trabajo legal y pago tase no soy delincuente que le caigan a los delincuentes a los que venden droga a los que atraco no hago lo que trabajamos y pagamos tase ¿qué espera que pase contigo ahora? lo que se haga justicia eficaz sabe él le tiró fuertes donde cogieron esas almas en mi casa no estaba esa la entraron no sé quién la trajo pero eso no es mío tú como miembro de inteligencia tú no tienes alma no señor no no